Cats Café Bar y Elíptica te traen en exclusiva al DJ productor más importante de Latinoamérica, DJ Fizz, en Sweet House Party, celebrando los cumpleaños de Ángel Equis, con ellos, Lemox DJ, DJ Moisés, Lilo López y DJ Lenny. El sábado veinticinco de mayo, Info y Reservas, en Cats Café Bar, tres cero uno a dos veintisiete noventa y cuatro cincuenta, tres dieciocho cuatro cero seis dieciocho cincuenta y cuatro, recuerda, Elíptica, veinticinco de mayo, Sweet House Party.